Y mucha atención a este informe especial, regresamos nuevamente a los tribunales en materia de corrupción sobre el caso del hospital Santa Bárbara, actos de corrupción. Hace unos instantes se dio inicio a la lectura del fallo, culpables o inocentes, Nirvana Velázquez, con usted. Señor Jorge Peraza y Walter Rápalo. Bueno, en este momento escuchamos un poco más del fallo para ampliar más detalles. Finalmente, este tribunal fija fecha de audiencia para la individualización de pena concreta para el día viernes 7 de febrero a las 1 y 30 de la tarde. Siendo esto lo resuelto por unanimidad por los miembros del Tribunal de Sentencia en competencia nacional en materia de corrupción, solicitamos a las partes que notifiquen en el Ministerio Público. Notificado. Notificado. También el señor Walter Edgardo Rápalo Caballero ha salido absuelto de 7 delitos de abuso de autoridad y 7 delitos de violación de los deberes de los funcionarios. Sin embargo, ha sido encontrado culpable de otro delito del cual ya estaremos ampliando más información. Por parte de la señora Carmen del Rosario Fernández, quien fungía como jefe de laboratorio, ha salido absuelta de 7 delitos de violación de los deberes de los funcionarios. De igual forma ha pasado con la jefe de la farmacia, Carlota del Carmen Hasbun Caballero, quien ha sido absuelta de 7 delitos de violación de los deberes de los funcionarios. También el jefe de Rayos X, bueno, este aún está todavía pendiente, vamos a recopilar bien la información, pero sí podemos notificar también que el jefe de enfermería, la jefa de enfermería, Cándida Erazo, también ha sido absuelta de 7 delitos de violación de los deberes de los funcionarios. En breve ya están saliendo las personas. Vamos a consultar acá también con Carlos Silva para que nos amplíe más toda la información. Sí, en efecto, hace referencia que en la lectura del fallo correspondiente que ha sido dictado hace unos instantes por parte del Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, se ha declarado la responsabilidad penal para el director del Hospital Regional de Santa Bárbara, el señor Jorge Heriberto Peraza Padilla, por un delito de falsificación de documentos públicos y un delito de fraude a título de autor, quedando una pena abstracta de 7 años y 6 meses como pena mínima a 11 años y 3 meses como pena máxima, más la inhabilitación absoluta por el doble de tiempo que dura la pena. Al señor Peraza Padilla, además, se le declara absuelto de toda responsabilidad penal por el delito de abuso de autoridad. En cuanto al encargado del almacén de aquel hospital, el señor Walter Edgardo Rápalo Caballero, se le ha encontrado responsabilidad penal por un delito de falsificación de documentos públicos a título de autor en concurso ideal con un delito de fraude. Además, al señor se le ha declarado absuelto de responsabilidad penal por 7 delitos de abuso de autoridad y 7 delitos de violación a los deberes de los funcionarios. En cuanto a la señora María Demetria Rodríguez, Cándida Rosa Erazo, Carmen de Rosario Fernández Fajardo y Carlota del Carmen Hasbun se le declara absuelta de responsabilidad penal a las cuatro señoras antecitadas. Por lo tanto, los jueces del tribunal de sentencia han mantenido la medida cautelar de la prisión preventiva para Jorge Heriberto Peraza y Walter Edgardo Rápalo Caballero en virtud del fallo de culpabilidad dictado. Y para las encauzadas María Rodríguez, Cándida Erazo, Carmen de Rosario Fernández y para la señora Carlota del Carmen Hasbun se ordena su inmediata libertad y revocación de las medidas cautelares impuestas. Además, la audiencia de individualización de la pena ha sido fijada para el próximo viernes 7 de febrero a la 2 de la tarde. Muchas gracias, Carlos Silva. Y en este momento, ¿cuándo ya están ellos realizando la salida de la sala de audiencia de los tribunales en materia de corrupción? En este momento, como pueden observar, se observan lágrimas por parte de algunas personas que se encontraban en el interior. Adentro también se están llevando a cabo abrazos de parte de otros familiares, de las personas que han resultado en libertad, como ya ha manifestado Carlos Silva. Hay tres personas que ya se han ordenado su inmediata liberación. ¿Usted es familiar de alguna de las personas que se encontraban adentro? Sí. ¿De quién? Jorge Peraza. Jorge Peraza ha sido encontrado culpable. ¿Cuáles son sus reacciones al respecto? No, pues, yo no sé. Yo creo que... Hay una... No leyeron un... Que le dijo el calígrafo que la de Tirma, que él estaba ahí, no era... No pertenecía a él. ¿Le falsificaron la firma, según lo que usted manifiesta? Sí. Bien, entiendo. Aquí hay parte también de los abogados. Escuchamos también sus reacciones. La prueba que se ha ofertado por estas defensas, y indiscutiblemente, pues, el tribunal la valoró de forma y consideró de que era inocente nuestra representada. ¿A quién defendía? Carmen del Rosario Fajardo. Gracias. ¿Cuál es el procedimiento que ustedes deberán de llevar ahora que ya se ha ordenado su inmediata liberación? Bueno, ya el tribunal ya lo decidió, pues, darle su carta de libertad definitiva y que ellas continúen, pues, sus labores diarias en sus lugares de origen. Este procedimiento que se deberá de seguir para que ellos sean liberados, ¿cuánto tiempo puede tomar abogado? Bueno, ellas están con medidas cautelares y, por ende, pues, solamente se revocaron las medidas cautelares y lo que viene ahora es de que vuelvan a sus lugares a realizar sus actividades diarias. Bien, muchas gracias. ¿Su nombre y apellido abogado? Acobo Zalandía. Bien, muchas gracias, abogado. Bueno, esto es lo que se desarrolla desde los tribunales en materia de corrupción. Vamos a escuchar un poco también de la reacción de los demás abogados. Escuchamos en ese momento. Estaba por vencerse, pero como se realizó el juicio y mientras se tramita la casación, pues, entonces la ley prevé que en todo caso podrá detenerse a una persona, tenerse en prisión preventiva hasta la mitad de la pena concreta. ¿Sobre la anulidad que no le fue aceptada, abogado? No nos aceptaron la... En mi caso era reposición, lo que yo había interpuesto, no me lo aceptaron. Bueno, sin embargo, pues, la planteamos, planteamos eso y escuchamos la sentencia, ¿verdad? Y, pues, en relación a mis clientes, como les repito, pues, dos fueron absueltos y solo el caso de don Walter Edgar es el que quedó detenido por un solo delito de fraude en concurso ideal con delito de falsificación. En este caso, ustedes, como defensa, ¿qué van a hacer? ¿Cuál es el procedimiento a seguir ante esto? ¿Si van a poner algún tipo de medida también para tratar de que eso se rebaje la pena? Mire, le voy a explicar. Ahorita viene la próxima audiencia, que es la audiencia de individualización de la pena. Nosotros tenemos que esperar, primero, la audiencia de individualización y que se dicte la sentencia por escrito. Y una vez que se dicte esa sentencia, tomaremos la decisión si vamos a presentar un recurso de casación o no. Bien, muchas gracias, abogado. Bueno, esto es parte de lo que se desarrolla ya un poco más ampliada la información, compañeros, cuando ha terminado esta resolución en el caso del Hospital Santa Bárbara Integrado. Si no tienen consultas, en cámara de mi compañero Manuel Rojas, retornamos con ustedes a Estudios Principales.